hola 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 lo que presentan manualidades blogs and reviews hola lo que representa arriba que no olvides suscribirte darle like compartir el vídeo con todos tus amigos y que hasta final del vídeo que te vas a divertir muchísimo hola mis amigos y soy yo lo que es nuevamente y ya vieron en la introducción a una linda chica esa es mi ahijada se llama catering la invité es la invitada especial para que me ayudara con esta introducción pero ya ella les mencionó que hoy vamos a ver a river kendall está precioso este muñeco river kendall quiero como voy a echar el jugo para estar refrescándome y tomando agua porque habla mucho vamos a ver qué juguete trae y vamos a poner el jugo aquí en mi vaso mientras tanto vamos a hacer esto hay out dios y esto es durísimo ya va con el listo ya eche el jugo aquí en mi vaso es un jugo de manzana sabe normal como un jugo de casa y trae este muñequito vamos a ver qué sorpresa trae oh my god está bien lindo trae un trae su y él es marcha y trae a marcha miren qué lindo está este bueno la caja ya saben que es igual como las otras de la segunda edición y me encanta el hológrafo que tiene atrás cómo puede cambiar los colores y bueno sin más nada que decir cuando yo haga así vamos a abrir a river kendall para hacer la pequeña revisión bueno ya que tenemos a river kendall este muñeco está súper bello vamos a dar una vueltica para que lo vea es un muñeco que está súper súper lindo está hermoso ya ahora lo vamos a detallar completamente vamos a poner un poquito más cerca a la cámara y así nos ha quedado river kendall bueno es un muñeco de bello no tengo otra palabra lo primero que va a ser quitarle el gorro el sombrero la cachucha como quieran llamar hat y lo vamos a detallar sus ojos son hermosos tiene una cara hermosa el pelo es azul clarito con diferentes tonalidades y tienen como unos mollis unos pelones en la parte de atrás miren me encanta este peinado de verdad que sí y él viene con esta chaqueta miren la parte de atrás de la chaqueta dice rainbow y en la parte de adelante y abajo tiene otro suéter que ahorita se lo vamos a ir quitando le vamos a ir quitando todo para ver después la cintura trae asimilando como una camisa en la cadera y luego traen los pantalones que están súper lindos son unos jeans les quedan súper hermoso así y vean tiene sus sex pack tienen los abdominales jajaja que bello y en la parte de atrás tiene sus jeans con bolsillos y viene con estas botas que están hermosas super lindas vamos a tratar de quitarle esta esta chaqueta ahora la camisa que tiene abajo me hace un poquito difícil ya se la estoy quitando ok perfecto la camisa que tiene abajo es una camisa manga corta así tipo acorchonada le podemos ver los brazos él tiene flexibilidad articulaciones en su muñeca codo hombro y este es el juve que tiene pero manga corta y vamos a ir vistiéndolo de una vez ahora vean ajá ok y él tiene miren como tiene el cuerpo de bien formado wow ya va miren sus abdominales ya se está enfocando wow tiene unas abdominales pueden ver y bueno vamos a quitarle los zapatos para mostrárselos con más detalles ahí son durísimos de sacar estos son los zapatos ya se los muestro el otro y le vamos a ir quitando su pantalón a ver tiene unos boxes creo entonces vamos a ir quitando de todo ok ok ay creo que ay que tiene un hueco el pantalón oh el pantalón tiene un roto aquí un hueco como ay como los pantalones modernos vamos a ver vamos a terminar ah ok y aquí quedó Kenda viene con un boxe y está muy lindo es un un material bien macizo lo pueden ver ah ok y ahí está nuestro querido River Kenda estamos tratando de ponerle los brazos ah perfecto ahí va y dobla su rodilla un poco y bajo un poco duro pero bueno aquí está él me encanta como se ve se ve hermoso ok y él viene con estos zapatos extra que están súper lindos son unos sneakers negro con azul y aquí dice Rainbow High viene con estas medias que dice Rainbow High ok viene con este short tipo surfista y trae bolsillos y los bolsillos mira si funciona son bien grandes y trae esta chaqueta que es como una chaqueta intermeable ahorita la voy a terminar de sacar y una y una camisa que dice Rainbow High que ahora lo termino lo vamos a sacar bueno amigo vamos a cambiarle de ropa bueno le puse esta media y me costó horrible de verdad vamos a ver el zapato el muñeco muy lindo pero las cositas que trae yo no sé si soy yo ustedes díganmelo en los comentarios que yo no se lo sé poner pero son duras entonces así ha quedado River Kendall con su nuevo look así miren sus zapatos me gusta mucho si me gusta mucho y me gusta mucho bueno vamos a ponerle su gorrita otra vez que tiene un huequito aquí tiene un huequito aquí entonces vamos a ponérsela ahí ahí entro bueno amigos entonces así ha quedado River Kendall espero les haya gustado este video recuerda suscribirte darle un me gusta y compartir con todos tus amigos chao besito desde Virginia chao 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 chao